El estímulo visual, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, para ir haciendo el cierre y que se vayan realmente con herramientas, en vez de todo esto que hablamos, Pame, ¿qué estrategias tenemos para comenzar a cambiar este hábito del exceso, empezar a aprender a comer menos? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué propones? Bien. Hoy en día se está trabajando mucho, que yo creo que es lo que engloba todas las estrategias que por ahí nosotras trajimos hoy para presentarles, que sería todo lo que es la alimentación consciente, ¿no? O por ahí la gente que lo conoce bajo el término de Mindfulness Eating, ¿no? Que es esto de empezar a tomar conciencia de nuestra alimentación, tener atención plena en ello, ¿no? Un poco, bueno, la primera estrategia creo que se debe estar viendo seguramente en la diánsula. Bien. Un poco ahí lo que nosotros presentamos es esto de la escala del hambre y la saciedad, ¿no? Esto teniendo en cuenta una técnica que se llama técnica EVA con H, ¿sí? Que sería hambre, por eso es la H, emoción, ¿sí? Velocidad y atención, ¿sí? O sea, por eso técnica EVA. ¿Esto qué propone? Por ahí registrar, ¿no? O sea, nos sentamos a comer, esto de registrar, bueno, en qué punto de hambre estamos, ¿no? Ahí en la escala, Lore, se debe estar viendo esto del 1 más o menos hasta el 5. Hasta el 5, sí. Neutro. Te muestra exactamente cómo sería todo lo que es el hambre, ¿no? Desde mucho hambre hasta, bueno, llegar a una zona neutral. Uno siempre le sugiere a los pacientes esto de comer en una zona segura, ¿no? Entre un 3, un 5, no esperar, esto que estábamos hablando, la señal de hambre es gradual. El hambre fisiológico es gradual. Entonces, ¿por qué esperar que haga un pico donde generalmente no vamos a tener una buena gestión y una buena toma de decisiones, ¿no? Además, acá se habla un poco de... Si tenés uno, estás muerto de hambre, demasiado hambrienta, que es el primero, ahí no va a haber buena toma de decisiones, ahí caes en el exceso, y más con toda la historia alimentaria que tenés, es muy fácil caer en el exceso. Y vos propones entre 3 y 5. Exactamente, ¿no? Y esto un poco volviendo a todo, todo lo que hemos hablado en la charla, esto de la persona que por ahí está en la oficina y no se da el tiempo y aguanta capaz el apetito hasta la tarde cuando llega a la casa, ¿no? Entonces, esto de empezar a registrar un poco y darnos un tiempo, ¿no? Porque también esto lleva a pensar a la gente que a veces no le damos tiempo a la alimentación, ¿no? O la que está picoteando todo el día, que está satisfecha, que está en un 6, en un 7, en un 8 y sigue comiendo, porque también están los dos extremos. Así que quiero que comenten, chicas, de qué casos sos, del grupo 1, que los que comen pasan mucho tiempo sin comer y comen mucho, o los que comen sin tener hambre. Vayan comentando. Bien, y esto, acá hay que usarlo todo el tiempo, porque todos los días comemos, comemos de 3 a 4 a 5 veces por día o 2, pero cada vez, si queremos realmente cambiar este hábito y mejorar nuestra calidad de vida para que nuestro cuerpo aquí se equilibre, hay que usarla antes de cada comida. ¿En qué momento vos sugerís que empecemos a tomar esta herramienta y la usemos? Bueno, también esto, ¿no? Hay mucha gente que come de acuerdo a las horas, ¿no? O sea, de acuerdo a las horas que nos tira el reloj por ahí, es algo que se utilizaba antes, ¿no? Son las 12, tengo que almorzar, ¿sí? Entonces, desprendernos un poco de lo que es el reloj y empezar a la toma de conciencia plena, esto de decir, bueno, cuánto hambre tengo antes de prepararme el alimento, ¿sí? Ir preparándome el alimento, esto que hablamos de la cita con uno mismo, ir poniendo a la mesa, ponernos un lindo individual, o sea, todo lo que es también esto del entorno que hablaba en esta técnica, ¿no? Y por ahí, Lore, un poco hemos estado hablando de esto, ¿no? De cuánta hambre estamos teniendo, pero también es importante el hasta cuándo, ¿no? O sea, cuándo frenamos, ¿sí? Por ahí el frenar ya no hace alusión al tema saciedad, sino saciación, que es esto de poner freno en el acto alimentario. Por ahí los seres humanos somos de por sí completadores, ¿no? Entonces queremos, como muchas veces nos sirve en el plato y es hasta que me termino el plato, por ahí reservar a pensar a la persona, bueno, ¿en qué parte de la saciedad estoy, no? O sea, ¿estoy por ahí entre un 7 y un 8 que sería esto satisfecho? Sobre todo para conectar a la persona con una experiencia positiva después de haber comido, ¿no? Porque en realidad nadie se siente bien después de comer y quedar con un montón de síntomas gastrointestinal dando cuenta, ¿no? En el momento es muy linda la sensación, pero después cuando comiste de más, ya el cuerpo te pasa factura. Y en la persona con obesidad y sobrepeso que tiene gastritis, que tiene inflamación, que tiene malestares, más graves son las facturas que te pasa el cuerpo e inmediatamente terminas de comer en exceso, ¿no? Entonces es el saber parar, ese stop que está puesto ahí. Y hay una técnica que es la que le sigue, que es la que me encanta, ese armado de la mesa inteligente, ¿no? ¿Podés comentarnos cómo es? Bien. Bueno, esto un poco también esto, ¿no? Siguiendo el hilo con el tema de la atención plena, yo siempre digo, bueno, hay como unos pasos que no es que son, digamos, no es que son aleatorios, sino que está bueno, digamos, llevarlo a cabo y es esto de la estrategia del 1-2-3 o el plano 1-2-3 donde uno, en el paso 1 está el tema del vaso de agua, ¿no? Yo siempre haciendo alusiones que el vaso de agua no es que si tenemos este hambre real del que tanto hemos hablado lo vamos a confundir y tampoco es la idea, ¿no? Sino la idea de la pausa, ¿no? O sea, que en la vida he llevado a cualquier área la pausa es sanadora, ¿no? Entonces, bueno, esto de tomar un vaso de agua, ¿no? Hacer la pausa, después continuar por lo que es la fibra alimentaria que sería traducido esto, los vegetales, y después continuar con el resto del menú, ¿no? O sea, primero se toma el agua, después se come la verdura y después se come la proteína, el huevito, la otra parte, perfecto. Esto también, Lore, llevándolo un poco, ¿no?, a las comorbilidades que a veces tienen algunos de nuestros pacientes, el orden de estos alimentos también fue comprobado con que ayudan con todo lo que es los niveles de glucosa posprandial, ¿no? O sea, producen hasta, el orden en que los incorporamos, producen hasta un efecto similar a los medicamentos de estos que actúan justamente en la glucosa posprandial. Exacto. Miren qué dato, chicas. Atenta. Ya empecemos a cambiar desde ahí. Les propongo paso uno, paso dos y paso tres. Agua, verdura y proteína van a ver posiblemente. Pruebenlo y después nos van a ver. Y para ir cerrando ya, a mí me gustaría que esto, estas herramientas que les hemos dado les sirvan para empezar a tomar conciencia sobre esa cantidad que estás comiendo, que atiendan a esto que Pamela nos enseñó, si estoy saciada o si tengo hambre y que sepan aprender a autorregularse y hasta dónde para. ¿No, Pamela? Exactamente. Exactamente. Y por ahí, bueno, también animarlas a esto, ¿no? Es importante por ahí seguir más allá de la información general, seguirlo trabajando en las consultas y demás. Eso es bastante bueno en las Nutris de acá de Córdoba Nutrición. Trabajamos con lindas estrategias, sobre todo simples. Esto, ¿no? O sea, el armado de la mesa, digamos, el armado del plato y demás, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Hoy estoy vivo. La verdad que, bueno, gracias por tu tiempo y, bueno, gracias, chicas, también por estar acá y haberse quedado hasta el final. Fue un vivo más bien largo, pero muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, chau a todas. Chau, Lore. Chau, chau.